Buenas tardes, no podía faltar en este fórum las catas, el grupo Terras Gauda nos ofrece en esta cata un recorrido geográfico por las denominaciones de origen Rías Baixas con Terras Gauda, el Bierzo con Pitacum, Castilla y León con Quinta Sardonia y Rioja con Heraclio Alfaro. De la mano de Alfredo Marqués, enólogo y director de la bodega Pitacum, ahora también inmerso en el proyecto del grupo en La Rioja, conoceremos estos vinos y cómo maridan. Marqués es un maestro del vino que apuesta por el vino como vehículo dinamizador de la cultura. Con todos ustedes, Alfredo Marqués y los productos del grupo Terras Gauda en el fórum Diresa, Dricer y Divins. Buenas tardes a todos. Si no os importa, voy a estar a la misma altura y no subirme a la palestra. Me encuentro más cómodo. Vamos a ver. Como decía, el grupo Terras Gauda está compuesto por cuatro bodegas. No sé si se oye. No, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Por cuatro bodegas. La bodega Matriz, Terras Gauda, que yo creo que más o menos todo mundo conoce. La segunda bodega que se sumó al grupo fue Pitacum, en el Bierzo, ya en el año 2002. Después, pocos años después, vino otra bodega en el Duero, que no en Rivera del Duero, porque estamos situados en Sardón de Duero. Fuera de lo que es la denominación de origen en Rivera del Duero. Por eso, nuestros vinos, Sardón, Quinta Sardonia, el que vamos a acatar hoy, pues se comercializan con la tirilla de vino de la tierra de Castilla y León. Y nuestra última adquisición, que ha sido el desembarco en La Rioja, que ya llevábamos años con la idea de un proyecto en La Rioja. Ya me ha presentado, pero voy a hacer una presentación un poco más detallada. Yo me llamo Alfredo Marqués, que es la que me gusta hacer a mí. Tengo 56 años y llevo siendo viticultor 56 años. Llevo haciendo vino desde los 16 años y profesionalmente llevo 28 años elaborando vino. Soy socio fundador de Bodegas Pitacum y director técnico desde el año 1999 de esta bodega. Y con el nuevo proyecto de La Rioja, Bodegas Heráquio Alfaro, pues también, bueno, digamos que llevo la dirección técnica de esta bodega desde el año 2015, que fue cuando desembarcamos en La Rioja. Vamos a empezar a acatar los vinos de, un vino de Terras Gauda, un vino, yo creo que muy singular. Aquí podría contarnos y hablar mucho mejor de este vino Emilio Canas, que es el enólogo y director técnico de la bodega, pero hoy no podríamos estar aquí todos los directores técnicos de todas las bodegas. Con lo cual voy a intentar explicar, aunque yo creo que no va a ser difícil, porque yo soy de los que pienso que podemos contar muchas cosas del vino, los bodegueros y los cosecheros y los enólogos, pero yo creo que quien tiene que hablar es el vino de él y no nosotros de los vinos. Entonces, alguna cosa sí quiero contaros por si os falta esa información, que posiblemente no. Este vino está elaborado con Caíño Blanco. Caíño Blanco, cuando surge Terras Gauda en el año 89, ya se hace la primera plantación. Daros cuenta que en aquella época, y hasta hace muy poco, el Caíño Blanco era una variedad minoritaria. No había ningún viñedo en Rías Baixas, ni en Galicia, ni en el mundo de Caíño Blanco. Había unas pocas de cepas diseminadas en antiguos viñedos, nada más. Luego pasa que el presidente de la empresa, José María Fonseca, el fundador de Terras Gauda, aficionado a andar por las tabernas, en las bodegas domésticas con los viticultores y cosecheros, se dio cuenta un día de que hay una frase que se decía mucho y es «O Caíño e o rey do viño». Pero en realidad no había ningún vino de Caíño, ni ningún viñedo de Caíño Blanco. Entonces, pues, si dicen que es tan bueno el Caíño Blanco, pues vamos a apostar por esta variedad, sin conocerla con detalle. En aquella época, en Rías Baixas, como en tantas otras regiones, los vinos se hacían mezclando variedades, que esa es un poco la filosofía de Terras Gauda. Y, de hecho, cuando sale Terras Gauda al mercado en el año 89, este vino, Terras Gauda, lleva un porcentaje de Caíño. Porque el Terras Gauda siempre ha sido ese vino no monovarietal de Albariño, como otros, no en Rías Baixas. Se caracterizaba, y además era la idea desde el principio, por hacer un ensamblamiento de variedades tal y como dictaba la tradición en aquella región. ¿Por qué esta variedad era tan escasa? Pues, bueno, sí sabemos hoy que era muy escasa. Primero, porque era muy poco productiva. Y, segundo, porque tenía bastante sensibilidad a ciertas enfermedades, hongos en concreto, como es el milio y el oidio. No tenemos que olvidarnos que siempre hablamos de la filoxera, como esa plaga devastadora que lo fue en Europa. Pero, previamente a la filoxera, en muy pocos años antes, vino el oidio, también de Norteamérica. Y todas las variedades sensibles al oidio, en muchas regiones, sobre todo en las regiones más húmedas, como es el caso de Galicia, muchas de estas variedades sensibles, pues, bueno, llegaron a desaparecer algunas y otras, pues, quedaron de manera residual. Y esa es la razón por la cual el caíño, pues, había tan poca cantidad. Como digo, Terrasgauda siempre llevaba un porcentaje de caíño desde el año 89. Pero es en el 2007, cuando queremos hacer algo, la empresa quiere hacer algo diferente. Quiere hacer, y para hacer algo diferente, pues, se piensa en el caíño como moro varietal. Ya se había plantado una finca de 15 hectáreas en un viñedo increíble, de pizarra, con una pendiente hasta de un 40%, y por fin, en el 2007, se decide hacer un vino con esta variedad. Comentaba que era una variedad muy poco productiva. Para que os hagáis una idea, aproximadamente, en Rías Baisa se permite los 10.000 kilos por hectárea y es difícil que superemos nunca los 4.000 kilos con esta variedad. Además, tiene otra característica de ser poco productiva, y es que la valla es tan pequeña y la piel es tan gruesa que el rendimiento también es muy bajo. Si un albariño, un año medio, tiene un 70%, después de prensar, que después hay muchas mermas a lo largo de todo el proceso, como sabéis, pero si un albariño anda rondando el 70% de rendimiento, pues, el caíño anda sobre el 62%, que no es poca cosa. Lo que tiene el albariño, según me cuenta Emilio, es que es una variedad con una capacidad de reproducir el lugar donde está increíble. O sea, él dice que el albariño, como que el propio varietal y sus aromas se imponen siempre ante el lugar donde está, ante ese suelo, sea de pizarra, sea de granito u otro suelo, pero dice que tiene esa gran capacidad. Y después, es una variedad de todas las gallegas, de todas las que trabajamos nosotros en Rías Baisas, es la variedad que mejor acidez tiene. Pero es curioso porque tiene un acidez más alto, un pH más bajo, que el albariño, pero en cambio, en el balance, cuando catas, no se detecta esa sensación acida más agresiva. En cambio, analíticamente, es un vino con mucha acidez. ¿Qué es lo que hace esta acidez? Como sabéis, la acidez, la columna vertebral, es la columna vertebral, o sea, el pH es la columna vertebral de los vinos y hace que envejezcan muy bien. Bueno, pues lo que ocurre es que tiene una capacidad para envejecer fantástica. De hecho, me comentaba el otro día Emilio que, bueno, no estamos en esa fase ahora por la cosecha en la que estamos, que es un 2020, solo con dos años, pero cuando tiene cuatro o cinco años es muy habitual que el caíño derive hacia hidrocarburos, hacia aromas muy parecidos a los que tienen los Riesling alemanes en esa línea. Pero es cierto, sí, pero es cierto que, claro, esto es un 2020 y ahora lo que podremos apreciar aquí será mucho más la parte varietal, inevitablemente. El proceso de elaboración es, bueno, no hay ningún secreto, se macera previamente, eso sí, la uva, se prensa, se fermenta y se trabaja con lías muy poco tiempo, o sea, hacemos los batonajes porque hicimos un trabajo con el CSIC hace media docena de años para ver qué se conseguía. Siempre buscamos cuando hacemos los batonajes, pues es más boca, más volumen, más densidad, más grasa, más dulzor, ¿no? Cuando se trabaja las lías en los vinos blancos. Bien, pues descubrimos que a partir de los dos meses ya no aumentaba para nada. Incluso a partir de los tres meses había una meseta y después de los tres meses como que había una disminución y perdía boca. Entonces tenemos en la elaboración ese protocolo debido a ese estudio que hicimos en colaboración con el CSIC en Galicia, la misión biológica, que se dedica a colaborar y trabajar mucho con estas empresas. Bueno, yo creo que la nariz, no sé qué os parece, es una nariz muy limpia, muy franca, pero no sé si el término es natural, que es natural, pero sobre todo limpia, franca, los aromas varietales, las frutas, pero hay cierta madurez, o sea, podríamos decir que hay aromas maduros. Me comenta a veces Emilio el melón, la parte quizá un poco exótica, a lo mejor, de la piña, pero yo la veo, no la veo, no la veo, no la veo tanto. La manzana, bueno, es un aroma, yo creo que es riquísimo. Bueno, la boca, yo creo que el caíño siempre gana, porque tiene una boca, lo que decíamos, una densidad, un dulzor, golosidad, cierta longitud, y acaba con una sensación fresca, pero como os comentaba antes, no sé si opináis lo mismo, lo del acidez, ¿no? Como con un acidez tan alta, después no se percibe una gran acidez en la boca, sino simplemente una sensación de frescor. Membrillo, sí, sí, el membrillo, y además es muy rico, el punto de membrillo es muy rico. Está bueno. Bueno, pues nada, atacar a la ostra y después continuamos. Si alguien quiere comentar algo sobre el vino, pues estaría bien. ¿Quieres comentar algo, Javier? Sácalo, si quieres. Bueno, esperamos un poco, yo creo, ¿no? Está buena la ostra. Está buena la ostra. Está buena. También comentaros que, bueno, lo comento porque es cierto, ¿no? Cuando plantamos este viñedo, pues fue el primer viñedo del mundo de Caíño y cuando hicimos la primer Lamar en el 2007 también fue el primer Caíño del mundo y aún estuvimos unos cuantos años siendo los primeros, pero es cierto que hemos despertado un poco mucho interés en la región y, bueno, ya se han sumado unas cuantas bodegas, que está muy bien además porque yo creo que es bueno que se sumen y que planten Caíño y que apuesten por esta variedad que, bueno, quedó un retroceso y que, bueno, estamos, o nosotros fuimos los que demostramos, aunque ya se sabía por el dicho, ¿no?, que se pueden hacer vinos estupendos y con mucha capacidad, sobre todo, de crianza. La pena es que, bueno, pues claro, es un vino que lo vendemos muy bien, hay mucha demanda de él y estamos en el 20. Claro, lo ideal sería, pues estar, bueno, lo ideal es otro tipo de vino, ¿no? Ahora está fantástico, pero es cierto que quien quiera guardar alguna botella de este vino puede guardarla con toda la tranquilidad del mundo que se va a encontrar cuando tenga cinco o seis años un vino, de verdad, fantástico. No hace mucho tiempo abrí yo una botella del 2010, un Magnum, pues en el confinamiento, como todos, ¿no?, que abrimos tantas botellas de vino, ¿no?, en esa época y fue increíble, un Magnum del 2010 de la mar. Estaba fantástico con ya sus unos cuantos años. Bueno, pues ahora vamos, si os parece, a pasar. Voy haciendo una introducción, tranquilos, seguir degustando y catando la mar, pero voy a ir haciendo una introducción de nuestro proyecto de Rioja, que es lo más nuevo. Como digo, desembarcamos en el 2015 en la Rioja Oriental. Estuvimos varios años contactando con alguna bodega y, bueno, parece que nos hacía un poco más de gracia e ilusión desembarcar en la Rioja Alavesa o en la Rioja Alta, pero finalmente encontramos algo que nos encajaba en la Rioja Oriental, en la localidad de Alfaro, ya muy cerca de la frontera con Navarra y encontramos una finca que nos gustó mucho, que se llama Finca Estarijo, que además, con una bodega ya construida, que veis aquí, la finca son 110 hectáreas. De las 110 hectáreas no todo es viñedo, tenemos 35 hectáreas aproximadamente de viñedo. Nos encajó muy bien porque no es fácil, porque en el Bierzo, que después hablaremos, lo de las viñas antiguas, eso no hay problema ninguno. Pero, bueno, en otras regiones se ha arrancado mucho viñedo y, bueno, nos encontramos con un viñedo de casi 50 años que ya tiene una edad considerable, que es lo que veis alrededor de la bodega. También nos gustó que el viñedo estaba compuesto no solo por Tempranillo, que también estaba compuesto por Graciano, estaba compuesto por Garnacha, las variedades como más tradicionales de la Rioja Oriental. No hace muchos años, en la Rioja Oriental había muy poco Tempranillo y la mayoría eran otras variedades, dominando la Garnacha, siempre en conducción tradicional, en vaso. Ha habido una serie de transformaciones en los últimos, sobre todo hace 20, 30, 35 años, porque la Garnacha, como hablábamos con el cariño, la Garnacha es una variedad menos productiva, más ventolera, unos años tiene una fertilidad aceptable, otros años es menos fértil, falla bastantes años, entonces como que se fue más a lo seguro, al Tempranillo. Pero no cabe duda que por el tipo de clima en la Rioja Oriental, que es con menos pluviometría y más calor, la Garnacha es una variedad súper adaptada. Y el Graciano también es una variedad muy adaptada a zonas de calor y sobre todo que como es de un ciclo muy largo, también la Garnacha, pero el Graciano más, necesita mucho tiempo para madurar. Con lo cual no es lo correcto llevarlo a sitios fríos o a zonas muy altas. Porque para madurar hay que dejarlo bastante tiempo para que tenga un tanino maduro, para que no sea vegetal, para que no tenga aristas, para que no tenga un exceso, digamos, de nervio. Hacemos un vino que no es este que vamos a catar, pero voy a comentarlo brevemente, que es el Heráquido Alfaro, que es un crianza que está construido con un 50% de Garnacha y el resto, Graciano y Tempranillo, para que lo sepáis. Pero lo que nos ocupa hoy es hablar del finca Estarijo. Esta es nuestra primera cosecha, es la cosecha 16. Aparte de aquel, queríamos hacer un vino diferente. En el Heráquido Alfaro el protagonista es la Garnacha, porque lleva un 50% y marca el carácter de la variedad. Pero aquí lo que queríamos hacer, por un lado, era un vino solo de nuestra finca. Porque, aparte de esta finca, nos proveemos de Tempranillo, de Garnacha, en otras zonas, sobre todo, más altas de la que es la Rioja Oriental. Que yo digo siempre que es la parte desconocida de la Rioja, porque se habla y se identifica siempre con la Rioja Cálida. Y es increíble, porque al lado está la Sierra de la Demanda, el Sistema Central, el Moncayo ya en Aragón, pero en todas esas cordilleras hay viñedos a 700 metros de altitud. Los más altos de la Rioja están en esa zona de la Rioja, antiguamente llamada Baja, hoy llamada Oriental. Pero lo que queríamos hacer era un vino de nuestra finca. Entonces, y que la protagonista no fuera la Garnacha, aunque es un vino que ahora os cuento, que sí que está construido también con Garnacha. Aquí lo que queríamos era que el Graciano marcara el carácter del vino y fuera protagonista. De esta manera, lo que hicimos fue hacer un casamiento de Graciano, en un 33% y dirás, bueno, pero no domina. Sí, pero es que el Graciano es una variedad con mucho poderío, con mucha fuerza y en un porcentaje no mayoritario se impone y marca. Tenemos en este vino un 33% de Graciano, un 33% de Garnacha y un 33% de Tempranillo y un poquitito de mazuelo que tenemos en la finca, pero que es una cantidad, o mazuela, como se denomina allí, muy pequeño. La idea era también a la hora de construir el vino, o la idea o nos inspiramos también en la tradición, porque en esta zona de la Rioja Oriental los vinos siempre se construyeron con mezcla de variedades, la Garnacha, el Graciano, incluso variedades blancas, que es una cosa también muy interesante, siempre que el porcentaje no sea muy alto y que siempre, pues bueno, aporta sus matices, sus buenas acideces que suelen tener, aromas, etcétera, etcétera. Cambio, salto al Bierzo, pero bueno, recientemente en el Bierzo hemos aprobado en el Consejo Reglador la posibilidad de incorporar variedades blancas a los vinos tintos, siempre que no supere un 15%. En Riojas, así ya desde hace muchos años, se puede usar un 15% de variedades blancas. Bueno, en esta zona de la Rioja Oriental siempre los vinos se construían de esta manera. Mira, actualmente los vinos, como domina el tempranillo, suelen ser más tempranillo, pero si retrocediéramos hace 40 o 50 años, los vinos no eran ni tan coloreados, ni tan estructurados, ni tan potentes como han sido estos últimos años al dominar el tempranillo. Es un vino que lo criamos, bueno, mucho cuidado con la extracción a la hora de macerar, no remontamos demasiado, queremos no aportar demasiado tanino, lo criamos, hacemos la fermentación maloláctica en barricas nuevas y en fúdres de 700 litros y después, bueno, ya lo embotellamos, dos años después, embotelló en el 18, ahora ya tiene cuatro años de botella, que yo creo que ya son suficientes para haber pulido esos taninos, sobre todo los que aporta el graciano, que son los que suelen tener un poco más de nervio y de extrigencia. El graciano a mí me gusta, la garnacha siempre es a fruta roja, el graciano fruta negra, regaliz, tinta china, ahí yo creo que una muy buena combinación. Las barricas, aunque son bastante nuevas, yo creo que están muy integrada a la madera, creo que para nada se impone, yo creo que está casi, podríamos decir, escondida. Y bueno, después la boca, yo creo que es una boca que entra muy sedosa, muy suave, muy fina, cierta longitud. Trabajamos solo madera francesa, si quieres te puedo decir algún nombre, bien, como Taranso, Adur, pero siempre roble francés, sí. 16 meses en barrica, en total, o sea, desde que inicia la crianza, o sea, desde que inicia la maloláctica, ¿no? Desde ese momento, 16 meses en barrica. Pues mira, los fudres son nuevos, pero son de 700 litros. Y después, barricas, tenemos un porcentaje pequeño de barrica nueva, pero solo hasta tres años. O sea, bastante nueva la madera. Cuando se hace la maloláctica en barrica, el vino normalmente queda menos maderizado. Es igual que cuando fermentas un blanco en barrica. Cambia muchísimo de fermentar en acero inoxidable y después meterlo en barrica a meter la fermentación tanto maloláctica como alcohólica en la barrica. Cambia muchísimo y queda más integrada la madera y suele destacar menos siempre. Ah, sí, sí. Nada, que hemos decidido, pues, combinar, no sé qué tal casamiento será, que nosotros de esto no sabemos mucho, los pimientos de cristal con este vino, por también comer algo vegetal, ¿no? No sé si conocéis los pimientos de cristal. Se habla mucho de los pimientos de cristal y Navarra, pero bueno, nosotros estamos en la frontera. De hecho, nuestra finca, el Estarijo, linda con Navarra. De hecho, todo esto que veis aquí ya es Navarra. Toda esta zona de por aquí. Aquí está el pueblo de Corella, que es Navarra. Y bien, pues que los pimientos de cristal no saben de comunidades. Se dan en, vamos, se cultivan en las dos regiones. ¿Entonces está haciendo la fermentación alcohólica en pudres y luego la madera? No, perdón, no me entendiste o no me expliqué bien. La fermentación alcohólica se hace en acero inoxidable y lo que se hace en pudres y en barricas de 225 litros francés es la fermentación malolástica. ¿En seis meses, en realidad, estamos usando un tiempo en pudres y otro en pudres? Efectivamente. Hay aproximadamente como un 20% del vino que está en pudres de 700 litros y el resto en barrica de 225 litros. Bueno, yo creo que es un vino muy suave, muy fino, muy pulido, sin aristas y yo creo que bastante equilibrado con sus matices de las variedades y con los matices y la complejidad que le puede aportar un poco esa madera, pero muy escondida, que es un poco el objetivo que yo creo que todos tenemos, los que nos dedicamos a hacer vino, tener el vino en la barrica, pero que no se nos imponga, ¿no? la barrica y respetar tanto los varietales como la tierra, ¿no? Ah, sí, bueno, que los pimientos están regados con un chorrito de aceite que... pones la diapositiva. Bueno, porque en la finca, aparte de lo que es la viña, también tenemos aquí, esta zona de aquí verde más oscura, ahí tenemos 15 hectáreas de olivos, de arbequina y nada, aunque no sabemos nada de aceite, pero hacemos en realidad, pues bueno, tenemos ahora una almazara que trabaja en ecológico, porque trabajamos la finca en ecológico y ellos nos prensan y nos dan el aceite, vamos, sin más. Lo tenemos arriba, dice Javier, que quien quiera probarlo, porque yo creo que está... bueno, este año ganamos el premio a la mejor aceite de La Rioja en la versión de Afrutada. Bueno, aunque aún no ha llegado el vino del Bierzo, pero vamos introduciendo y así vamos avanzando. Nuestra bodega Pitacún se encuentra en este pueblo, Arganza, del Bierzo. Ahí llevamos ya desde el año 99. El Bierzo, seguramente que muchos de vosotros lo conocéis, pero es un lugar con, yo creo que privilegiado para el cultivo de la vid, desde el punto de vista de los suelos que tenemos y de nuestro clima. Hay una bondad natural especial. El Bierzo es como un anfiteatro, un valle y un anfiteatro rodeado de montañas de 2.000 metros de altitud. Y ahí tenemos... Bueno, pues aunque estamos en el norte, en el norte había un dicho que se hablaba del Bierzo, un espejismo del sur, ¿no?, en el corazón del norte. Sí, el laurea ya es 2018. Bueno, vamos a seguir comentando, si os parece algo sobre la bodega del Bierzo. Atenderme solo un segundito, que no me voy a extender demasiado. Bueno, el Bierzo es un gran patrimonio que tenemos. Bueno, aparte de la naturaleza para cultivar la vid, que es un lugar muy especial. Yo siempre digo que, aunque no se dice o se dicen cosas erróneas respecto al Bierzo, el Bierzo tiene un clima mediterráneo. Lo que pasa que con una influencia oceánica y que en el invierno y en el otoño y en la primavera pues llueve 800 milímetros, que son, pues claro, se acumulan en el agua, o sea, se acumulan en el suelo. Pero nosotros tenemos un periodo seco de junio, julio, agosto y septiembre. Yo pienso que para hacer buenos vinos tintos se necesitan climas con cierta temperatura, con cierto calor. Ya sé que ahora están muy de moda los vinos de muchos lugares más fríos o atlánticos, pero yo pienso que para que una uva madure tiene que haber un periodo seco y caluroso y cuando digo una uva me refiero especialmente a uvas tintas, para hacer vinos tintos. El blanco es otro asunto. Entonces, el Bierzo es un lugar donde hace calor en el verano, tenemos un periodo muy seco, tenemos una tierra muy buena, llueve en el invierno y lo bueno es que hay agua, las plantas no se estresan. Cuando llega el verano, los 35, los 36, siempre hay agua que pueden extraer las plantas del suelo, sobre todo teniendo en cuenta que todo nuestro viñedo pues tiene 70, lo más joven, 80, 90 y 100 años. Esas viñas pues son diferentes a las viñas nuevas. No quiero decir que con las viñas nuevas no se puedan hacer buenos vinos, se hacen, de hecho. Pero los grandes vinos, los vinos profundos, los vinos que te transmiten el territorio, se hacen con estas viñas centenarias. Esta es una viña de una parcela que tiene, pues el día, la cosecha esta, 2018, tenía 118 años. Es una viña vieja que por naturaleza da muy pocas uvas, porque es poco fértil, porque es muy vieja. Pequeños racimos, vallas pequeñas, sueltas, pura esencia de mencía concentrada. Entonces, yo siempre digo, y no suelo hablar mucho de nuestro vino, porque este es el vino más fácil para nosotros. Un vino de una finca, hacemos 10.000 botellas, que cada cepa da 400, 500, 600, 700 gramos y que además está ubicada en un suelo con vocación vitícola. Esos suelos que en cada pueblo se saben cuáles eran los mejores para hacer los mejores vinos. Se llama Finca Areisola y ese es el nombre del paraje del lugar, situado en la localidad de Arganza. Bueno, aquí fermentamos, hacemos la fermentación maloláctica también en barrica y lo criamos durante 14 meses. Y esto creo que no tengo que contar nada. Yo creo que que hable el vino, pura mencía, buena madera, complejidad, equilibrio, creo que lo tiene casi todo. Y lo vamos a casar con la cecina que yo creo que no es mal casamiento, creo, ¿eh? Esta cecina la traemos de allí y es una cecina muy buena de una vaca vieja y que aunque la veis así de tierna, ya tiene dos años de curación. en bodega, lentamente, la veis que tiene infiltración de grasa y que es muy rica. Claro, es un vino con muchos matiz, muy complejo, ya. Y esto imagínate, o imaginaros, que es un 18. La vida de esto, hace sábado, no, hace dos, sí, hace un fin de semana, abrimos un 9, un 7 y un 4. Ya. Pero, bueno, quiero decir que era increíble, el 4 estaba, no bueno, buenísimo, impecable, o sea, para decir, voy a dejarlo más años. Entonces, tiene una capacidad de envejecimiento estas mencías viejas increíbles, increíble, increíble. Y con el Aurea, es un vino que llevamos haciendo, Pitacún empezamos en el año 99, pero este vino, el primero lo hicimos en el 2000 y hemos abierto alguna del 2000, 2000 no está muy bueno, fue un año muy cálido y el 2003, pero quitando esas dos añadas, que fueron muy cálidas, el resto de las añadas, da igual que veas un 2001, que un 4, que un 5, que un 7, todos están impecables. y la mencía hace bien pocos años se decía que era una variedad que valía para hacer tintillos o claretes, no hace mucho tiempo que se hablaba de esto, y claro, al final, el potencial de la zona unido a la edad de las viñas es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Sí, claro. Claro, claro, sí, fíjate, son vinos que tienen madurez porque tienen su buen grado, porque a mí me gusta madurar la uva y que tenga un buen grado, pero al final, antes comentaban el blanco, el pH, la acidez, que hay real, es lo que hace que el vino, unido también a la estructura y a sus taninos, pero al final, sin esa acidez, el vino no dura en el tiempo y después no tendría, no incitaría, no incitaría a beber otra copa. Es verdad que cuando no hay una acidez real, un vino cansa un poco más, cansa un poco más, satura un poquitillo más. Bueno, pues siendo un vino muy maduro, yo creo que no satura, yo creo que, que, bueno, que sigue, invita a beber otra copa, por lo menos a mí. ¿Cuánto tiempo vas en barrica? 14 meses en barrica. También, también roble francés. Pitacón, nunca hemos trabajado con roble americano. Bueno, al principio, sí, todos los tres primeros años, pero nos dimos cuenta, por lo menos en el caso de, de nuestros vinos, nuestra variedad y nuestra manera de entender el vino no encajaba bien. No porque no fuera bueno, que roble americano encaja en muchos vinos de otras regiones y en otras variedades perfectamente. Pero, en nuestro caso, con nuestra variedad y con nuestra manera de entender el vino y lo que queríamos hacer, nunca nos ha encajado. Pero, no porque no sea bueno, insisto, sino porque, bueno, buscamos otra cosa en el vino. Las de Lauria, sí, no comenté, que me preguntabas. las barricas de Lauria son totalmente nuevas, 100% nuevas y, fijaros, trabajando solo barrica nueva, no, no, o sea, hay madera, está claro, pero los matices que aporta la madera, pues yo creo que son agradables, son, son ricos, ricos y están integrados con, con, con la, sí, 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 pero aquí es 100% nueva. Si fuera americano, pues ya tendríamos más la parte de la vainilla del coco dulce, el coco, que, bueno, que en algunas zonas, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que gusta mucho, ¿no? Ese, ese toque así más dulce y demás, pero aquí yo creo que, en la mayoría de los casos, no todos, como que intentamos huir un poco de esos matices de coco tan acentuados. Gracias. Violeta. Es muy rico, cuando hay ese matiz floral violeta con fruta, es genial. Bueno, el vino no sé cómo estaba, la cecina parece que desapareció. Bueno, pasamos, si os parece, a la siguiente bodega. Este es un proyecto que no dirijo yo, dirige Christian Rey, que es el director técnico, pero, como comentaba, tampoco ha podido estar aquí, igual que Emilio, para presentar la mar y seguro que él nos lo contaría con mucho más detalle. Pero bueno, aquí desembarcamos ya hace unos cuantos años. Este proyecto lo adquirimos ya con bodega y con viñedo, consta de 25 hectáreas de viñedo y la bodega. Esto, inicialmente unos inversores habían iniciado el proyecto con el asesoramiento de Peter Sisek, que fue el que dirigió tanto la plantación del viñedo como la construcción de la bodega. Y bueno, años después, pues, por casualidades, pues, al final, Terras Gauda, pues, adquiere, adquiere este proyecto ya en marcha, en marcha lo que era el viñedo y la bodega, porque lo que era la marca, digamos, aún no estaba, digamos, extendida, no era una marca que existiera ni conocida, ¿no? Que quizá fue una de las razones por las cuales, pues, los inversores iniciales, pues, se desprendieron del proyecto, ¿no? Es una bodega muy peculiar, un poco friki incluso, quiero decir que hay cualquier detalle. El viñedo lo han zonificado, son 25 hectáreas en 15 zonas o subzonas. Las cepas, las variedades que se plantaron en su momento, un poco asesorado por Peter Sisek, como comentaba, aparte del tempranillo, fueron variedades francesas, algo de Cabernet Sauvignon, algo de Merlot, Malbec, y Syrah, y... Sí, sí, pero bueno, voy contando. Me paran, me dicen que no vaya tan deprisa. Están hablando demasiado. Ah, ya, ya. Muy bien. Estando el aurelí, este le cuesta. Gracias, Doni. Gracias, Doni. Bueno, pues, ¿dónde estábamos? Como comentaba, la finca son 25 hectáreas y se ha hecho una zonificación por suelos, 15 tipos de suelos diferentes. El concepto y la manera de elaborar estos vinos, el concepto y la manera de elaborar estos vinos, aunque hay estas variedades que os conté, el tempranillo, el Cabernet, el Merlot, el Syrah, el Malbec, el concepto de base de cómo Christian elabora los vinos no es por variedades, sino por zonas, o sea, es por suelos, hay una zona donde a lo mejor hay tempranillo y Malbec, entonces no se elabora por variedades, sino se elabora esa zona, es de ese suelo concreto, aunque haya un par de variedades o tres, se elabora por suelo, no por variedad. Y después ya ensambla, digamos, suelos. Él nunca dice que ensambla variedades, aunque hay variedades también, porque este vino está construido con cinco o seis variedades, pero en realidad lo que se ensamblan son suelos diferentes, los interpreta en función del suelo y de lo que ve, pues cambia o enfoca la elaboración de una manera, fermenta a temperatura más alta, más baja, macera más, macera menos, en fin, es otra manera de ver el vino, y bueno, diferente dentro de nuestro grupo, pero también yo creo que aporta mucho, mucho valor. También, ahora estamos, llevamos años trabajando en viticultura ecológica, pero ahora estamos ya en la transición, aunque se está haciendo, estamos en la transición a viticultura biodinámica, hecha, estamos con todo el asunto burocrático y controles por parte de la certificadora que avala los vinos biodinámicos que es Demeter, no sé si conocéis, me imagino que sí, o sea que no dentro de mucho tiempo, pues saldrá o será un vino, aunque realmente se está haciendo, pero claro, no se puede decir hasta que no va certificado, pero sí que llevamos años trabajando. Bueno, el cuerno ya está enterrado, como dices tú. Y bueno, es un 2019, es un vino que se usa también en barricas muy buenas, aquí hablamos de 20 meses en barrica, trabajamos con un 25% de barrica nueva, y los 20 meses se cumplen con después, un tiempo después de la crianza en barrica, en fudres de 5.000 litros. Cristian entiende que después de tanta madera nueva, el pasarlo a barricas azúrdes de 5.000 litros y que esté allí unos meses, como que afina un poco taninos y amortigua un poco la fuerza de la madera. Y bueno, bueno, esto, antes cuando hablábamos de la zonificación de los suelos, como veis, la bodega está compuesta por muchos depósitos y muy pequeños. Entonces, cada zona de esos 15 suelos diferentes de las 25 hectáreas se vinifican en un depósito diferente y se interpreta y se decide un tipo de elaboración. Y después, para construir el vino, finalmente se mezclan suelos, no variedades, se mezclan suelos. Sí, sí, esa es un poco la filosofía del proyecto. Sí, el terruño aquí es lo que importa, efectivamente, no es la variedad, aquí lo que importa es el terruño, lo que se le da importancia. Bueno, otro enfoque del vino, también muy de interés. Ahora ya no lo decimos. Bueno, sabéis que complejidad, que matices. La madera aquí, aunque hablábamos de mucha madera nueva, pero, como veis, tampoco está muy integrada. la suavidad en la boca, la longitud, la finura, la elegancia. El tanino, efectivamente, está totalmente, pues eso, sedoso, redondo. en fin, un vinazo, ¿no? Y el queso, pues nada, es de una quesería, es un queso de oveja, de una quesería, que está allí, en la propia finca, no es nuestro, pero, bueno, yo creo que es un buen queso de oveja de Castilla, laburado con leche cruda, como no podía ser de otra manera, y con un año de curación. ¿Perdón? ¿En este caso, qué variedad es? Tempranillo, el 75%, después hay un, casi un 20% de Cabernet, y después unos porcentajes muy pequeños ya, hasta llegar al 100% de Malbec, de Sirac y de Merlot. Yo creo que sí, que es lo que le da un poco de tensión. Es un caramelo, ¿no?, en la boca, un caramelo de fruta, un caramelo de fruta roja, después en la boca es un dulzor, dulzor de la madera, dulzor del tanino maduro, dulzor de la fruta, de las variedades, es como un caramelo de vino. Sí, es verdad. Ya se m'havia olvidado. Vale. 15. 18. Sí, me equivoqué, 18. El Aurea tiene 14 y medio. El Aurea lo que tiene es, aquí hay como más caramelo y el Aurea es como más, como más tenso, ¿no?, como más, sí. Tiene más energía. Más energía, sí. Son bastante diferentes. Sí, uno es una dulzura, y uno es. Sí. Sí. Está vacía. No. Bueno, vamos a probar otro vino que me dicen que si no estaba previsto. Entonces, si no os importa, vaciamos una copa de vino tinto de las que tenemos y no, en la copa, en la copa, sin echar agua, por Dios, no echéis agua en las copas. Ya queda empinada con la copa. En esta finca, la base son suelos calcáreos, pero después parece ser que es una zona de mucha complejidad donde hay yesos. No puedo explicar con detalle los 15 tipos de suelos porque para eso tenía que estar Christian, pero lo que yo siempre me quedo es que hay unas zonas donde hay unos yesos que hacen que las raíces tampoco puedan profundizar demasiado y que las cepas pues están en esos sitios un poco estresadas y son zonas donde dan muy poca uva y muy concentrada. Y después hay zonas que son de caliza con muchísima piedra caliza, pero muy gruesa, donde las raíces penetran dos y tres metros de profundidad que normalmente ahí es donde situaron gran parte del tempranillo que es más exigente en recursos hídricos que algunas otras variedades como el caverné que aguanta más en suelos más pobres y más difíciles. Mira, bueno, esto es la finca, una parte de la finca que yo no la había mirado y ya la había expuesto, ¿no? Pero bueno, como veis va cambiando una posición allí, allí, aquí, allí, allí. O sea, aquel lado cambia mucho. Hay muchas y cada zona. Orientaciones también. Bueno, la altitud, sí, la hay. El Ebro va allí donde los árboles, abajo, al pie del viñedo va el Ebro y aquel pueblo Sardón de Duero. Y Peñafiel está, nada, unos 10 kilómetros un poco más en río arriba. Bueno, vamos a probar otro vino. Vamos a volver al Bierzo. Vamos a ver. Atenderme un segundo y ya os dejo, en paz. En el Bierzo o el Bierzo no es conocido seguramente que en eso estáis de acuerdo no es conocido por tierra de vinos dulces. Pero cada X años cada X años pues surge un otoño muy seco muy frío y sin lluvia. Eso es más difícil aún que un otoño de octubre y de parte de noviembre pues que no caigan unos cuantos litros de agua en nuestra zona. Esto se dan solo algunos años. Y en el año 2011 pues se alinearon los astros. Se dieron esas circunstancias muy particulares. Y nosotros tenemos en los viñedos antiguos de de Mencía tenemos diseminados unos pocos de individuos raros la viña que no hay raros la parcela que no hay estamos hablando de parcelas de mil metros de mil quinientos de dos mil de quinientos metros cuadrados o sea lo que es el Bierzo y el viñedo viejo. En cada viña pues hay unas pocas cepas casi siempre raros la viña que no hay de garnacha tintorera que nosotros le llamamos alicante que es lo que en Francia le llaman alicante bouché. Bien nosotros le llamamos alicante allí y normalmente esas uvas que son de ciclo más largo que la Mencía y que maduran más tarde normalmente se dejaban en la viña se vendimian las Mencías y hacemos un vino que se llama La Prohibición que es de garnacha tintorera desde el año dos mil seis pero ese año que vino muy seco parecido a este pero con un otoño más seco y mucho más frío que este con temperaturas bajo cero pues la uva esas pocas uvas que cogíamos en todos los viñedos cuando acababa la vendimia hacíamos una batida por más de cien viñas para hacer ese vino que se llama La Prohibición ese año pues estaban parcialmente pacificadas estaban en un grado probable de 17 grados y decidimos no hacer la prohibición porque se salía de madre ¿no? Entonces esto era el 12 o 13 de octubre decidimos no contar con la uva y no hacer el vino pero el 1 de noviembre dando un paseo por el viñedo el vierce en otoño es muy bonito pues hacer unas fotos de paisaje de viñas y demás pues estoy al lado de una viña nuestra y veo que están allí las cepas con los racimos pero ya no pacificados parcialmente pacificados sino bien pacificados ya no había hojas en las cepas porque ya había días con tres, cuatro bajo cero por la noche resumiendo que durante todos esos días las uvas colgadas de las cepas fueron perdiendo agua concentrándose azúcar y concentrándose los ácidos también entonces vi esas uvas y a mí me gustan mucho los vinos dulces y y dije coño este año que se han alineado los astros igual podemos intentar hacer algo que llevaba años queriendo hacer que era un vino dulce natural no encabezado con aguardiente ni con alcohol ni con alcohol vínico entonces miramos el tiempo y el día 7 ya entraba un frente del Atlántico con lluvia el día 5 y 6 dimos una batida por las viñas vendimíamos la uva la metimos en un depósito sin despalillar va con todo el raspón porque no se puede está ya el raspón muy seco del tiempo se seca el raspón no es imposible despalillarlo y separar la uva del raspón se desmenuzaría todo con lo cual echamos toda la uva entera según llegaban las cajas a un depósito y decidimos empezar allí la fermentación en un principio no arrancaba porque al final la concentración de azúcar ya era de 22 grados probable de grado probable del mosto claro las levaduras tienen problemas con tanta azúcar para iniciar la fermentación pero a la semana arrancó empezó a fermentar y cuando aproximadamente pues tenía unos 120 gramos de azúcar por litro ya solo que le quedaban y 15 grados de alcohol pues paramos la fermentación bueno la paramos intentamos pararla que no pudimos pararla ni con frío paraba y se nos quedó en 100 gramos por litro de azúcar con 15 grados y medio lo metimos después en barricas usadas durante cuatro años y después ahora ya lleva otros siete años en botella esto es del 2011 y y bueno es una cosa peculiar que nunca se ha hecho en la zona y que bueno nosotros aquel año lo aprovechamos y bueno sí ya son ya son sí no no pues la prohibición viene de resulta que en aquel momento cosa que no ocurre hoy la garnacha tintorera aunque estaba permitida dentro de la denominación de origen no se podía hacer un tinto para que llevara de obierzo que no llevara menos de un 85% de mencía entonces tuvimos que sacarlo con la etiqueta de vino de la tierra de Castilla y León porque no entraba dentro de la normativa y por eso bueno se nos ocurrió como algo prohibido ¿no? la prohibición por ahí salió el tema así un poco de coña pero fue fue ese el tema desde hace dos años ya sí está permitida y se pueden elaborar vinos con garnacha tintorera con DO 100% bueno como veis fijaros el vino que tiene 11 años ¿no? la fruta aunque tiene fruta negra muy madura regaliz en fin cuatro años de barrica pero yo creo que la barrica no está bueno fijaros en el color que es totalmente bueno como cae la lágrima después de 11 años totalmente coloreada insisto no está encabezado con alcohol o sea todo es natural los 100 gramos de azúcar que tiene por litro los 15 grados y medio todo natural y bueno y yo creo que es un vino ¿con qué lo asociamos? pues con nada nos tomamos el vino no lo casamos con nada lo tomamos así si os parece y ya está ¿no? sí un azul este vino el cabrales como sabéis hay muchos que es azules pero el cabrales es de lo más potente que hay ¿no? y es muy difícil casar con vinos ¿eh? un cabrales porque con este ya hemos hecho pruebas y no te voy a decir que se coma el cabrales pero están a la par ¿eh? sí date cuenta que aparte del dulzor el tanino que tiene la acidez que tiene claro fijaros que tanino mantiene aún con los años que lleva aún mantiene tanino sí lo que proyecta pero a mí lo que más me impresiona de este vino es esa parte de que no haya matices de evolución que no haya frutos secos que no haya uvas pasas que no haya que sigue con la fruta roja o sea no se ha ido no se ha ido a la línea que también es muy rico esos aromas de evolución ¿no? pero no está ahí sí no he sido capaz de replicarlo ninguna cosecha más estaban comentando aquí si hay más cosechas no bueno pues es algo único singular ¿cuántas botellas? 10.000 de medio litro sí sí no yo si hago mil botellas es para el gasto de casa para vender yo no hago mil botellas eso lo tengo súper claro yo para el gasto de casa si hago mil dos mil tres mil pero para vender no bueno pues nada muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado gracias 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 gracias